Cuenta la leyenda A lo que no van a contar La mitad del cuento que quieren borrar No son solo libros, es historia, es la verdad De un puñado de héroes que no hay que olvidar Amanece el monte en London Sol de la resurrección Poltroñer y en dos hermanas Ganas su condecoración Cuenta de a un niño lo que hiciste ayer Sabrá que vas a volver Hay una historia para conocer Llena de gloria y laurel Una plaza unida Una mañana de abril La celeste y blanca con el sol ahí Un millón de almas se juntaron a brindar Por la amada patria y por su libertad Las bengalas sobre Darwin Iluminan tanto honor Centurión yendo al rescate No se embriaga de valor Cuenta de a un niño lo que hiciste ayer Sabrá que vas a volver Sabrá que vas a volver Hay una historia para conocer Llena de gloria y laurel ¡Lleva la patria, carajo! ¡Lleva la patria, carajo! ¡Lleva la patria, carajo! ¡Lleva la patria, carajo! Ponte a la leyenda lo que no quieren contar Un puñado de héroes que no hay que olvidar Tonto este vez se despide Escribe con su corazón Y yo aquí no sin rendirse Cumple aquello que juró Cuenta valiente lo que hiciste ayer Nunca te dejen vencer Hay una historia que no cuentan bien Llena de gloria y lauré Nunca te dejen vencer